Estos minerales de la mina rica de Pilar, donde se encuentra la geodad de Pulpí en Almería, pueden tener la clave para hallar agua en Marte. Un muestreo en el planeta rojo ha hallado minerales de similares características a los de esta mina almeriense. Son minerales indicativos de que hubo agua en ese planeta. En concreto en Marte se han descubierto ya bastantes minerales sulfatados, por ejemplo, sulfatados, es decir, que tienen azufre, que además contienen agua, como puede ser la jarosita. La jarosita, un mineral típico de Cuevas de Almanzora y que también aparece en la zona de Pulpí. Entre los minerales de Pulpí y Marte existen muchas similitudes que les predetermina un pasado similar. Por tanto, si en Almería hace millones de años hubo agua para la formación de estos minerales, en este planeta también la hubo. Pero ¿por qué se busca agua tan decididamente en la investigación planetaria? Porque nosotros relacionamos esencialmente el agua con la vida. Así que el estudio de estos minerales hidratados... Supondría que tendríamos la posibilidad de encontrar vida con mucha más facilidad. Para encontrar vida tendríamos que buscar los lugares donde al menos hubo agua. Y esos lugares vienen marcados por la búsqueda de estos minerales hidratados. La Universidad de Almería y la de Valladolid son las únicas españolas que han participado en un estudio internacional junto a Reino Unido e Italia en el que se han recogido y analizado estos minerales en profundidad para que sean fácilmente reconocibles y comparados con los de Marte en la misión espacial ExoMars de la Agencia Espacial Europea prevista para 2018.